Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les habla su paisano Mario Mendoza. Les quiero pedir una disculpa muy grande, ya que pues no voy a poder ir al torneo estatal de este año debido a la lesión que sufrí con el equipo Águilas de Mexicali, que fue campeón en invierno. Una lesión en la columna vertebral. Debido a la vértebra L4, pues todavía me tienen ahorita en reposo y con tratamiento. Me hubiera encantado haber estado con ustedes ahí con los Dorados de Chihuahua, mi equipo, ya que pues de ahí salí yo y con el favor de Dios, nos vemos pronto. Yo creo que en un par de meses más estaremos por ahí visitándolos y disfrutando los juegos ahí con ustedes. Así de que mi disculpa muy grande para los directivos y ustedes, querida afición. Un abrazo cariñoso, con mucho afecto, de su paisano Mario Mendoza. Adiós Chihuahua, canijos. Ja, ja.